Vive Birimbau Aquel que es hombre de bien no trae el amor Que lo quiere, quien dice mucho que no va Y si como no va no viene Quien de dentro de si no sale va a morir sin amar a nadie El dinero quien no lo gana es trabajo de quien no lo tiene Aquel que es hombre de bien no trae el amor que lo quiere La 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 La, 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 la. Birimbao, 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 birimbao. ¡Ecuajey! Aquel que es hombre de bien no trae el amor que lo quiere Quien dice mucho que no va, así como no va, no viene Quien de dentro de si no sale va a morir sin amar a nadie El dinero quien no lo gana, es trabajo de quien no lo tiene Quien dice mucho que no va, así como no va, no viene Birimbau, birimbau, biribam, birimbau Birimbau, birimbau, biribam, birimbau La, 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 la Birimbau, la, 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 la Birimbau, biribiri, birimbau, biribam, birimbau Bidimbao